Desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se llevó a cabo durante el fin de semana en el barrio Torres de San Juan y en el CAI del Maizaro las jornadas de marcación de motos del segundo semestre del presente año. Cerca de 150 motocicletas fueron marcadas. Sí fueron más de 150 motocicletas marcadas el día, el sábado, fin de semana trabajamos en el parque Guayuríba o Torres de San Juan y en el CAI Maizaro en dos puntos. Una gran acogida, pues solo se marcan aproximadamente 150 motocicletas de una jornada. Igualmente el titular de la dependencia explicó que esta campaña está orientada a prevenir, reducir y contrarrestar el hurto de estos vehículos, así como la comercialización de sus partes. Permite que la motocicleta registrada con la marquilla pierda todo tipo de valor económico, obstaculiza su comercialización en el mercado negro y asimismo facilita la judicialización de las bandas delictivas. Son 25 partes donde se marcan, igualmente llegamos a marcar 4 vehículos, en van de 20 partes de esos vehículos, que también hemos querido iniciar la campaña con la marcación de vehículos, no solo motocicletas sino también los carros. El gobierno de la ciudad invita a todos los propietarios de estos vehículos a acercarse al lugar y recibir la marcación de su motocicleta de manera gratuita y segura.